La plasticidad fenotípica es la capacidad que tiene un genotipo para producir distintos fenotipos cuando se expone a diferentes ambientes. El genoma de cada individuo contiene las instrucciones necesarias para desarrollarse en diferentes formas, pero sólo se activan los genes que forman parte del programa de desarrollo que responde al ambiente. Así, el fenotipo final de un organismo es el resultado de la ejecución de su programa genético de desarrollo. Esto, obviamente, puede afectar a las interacciones ecológicas que tenga cada organismo. En este estudio se aborda cómo la plasticidad individual dentro de las flores de Moricandi arbensis modifica su nicho de polinización. Durante la primavera, esta planta produce flores lilas grandes en forma de cruz que reflejan los rayos ultravioleta y atraen principalmente a abejas grandes de lengua larga. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las especies coexistentes, Moricandi arbensis mantiene la floración durante el verano seco y caluroso. Y esto lo hace gracias a la plasticidad que presenta en rasgos vegetativos y funcionales claves para sobrevivir en ambientes extremos, que le permiten mantenerse funcional cuando la mayoría de las especies con las que coexiste están ya inactivas. Así, por ejemplo, cuando las condiciones ambientales se hacen más extremas, el mecanismo funcional fotosintético de estas plantas se modifica. Pueden realizar la fotosíntesis con los estomas parcialmente cerrados, lo cual les permite reducir la pérdida de agua por transpiración. De esta manera, esta especie es capaz de acumular el CO2 en las hojas fomentando la fotosíntesis a la vez que inhibe la fotorrespiración, proceso este con un coste energético muy alto e insostenible en estas condiciones ambientales extremas. De esta forma, puede mantenerse funcional cuando las condiciones ambientales son difíciles para la vida. Las respuestas transcripcionales al incremento de la temperatura y el fotoperiodo desencadenan la producción de flores blancas, redondeadas y que absorben los rayos ultravioleta en verano. Ahora, las flores presentan un fenotipo distinto pero que sigue siendo atractivo. Estas flores atraen a un conjunto diferente de polinizadores eficientes. Por lo tanto, la plasticidad permite un cambio de nicho de polinización y la posibilidad de que los fenotipos plásticos se reproduzcan también cuando las condiciones ambientales se hacen extremas. De esta manera, se facilita que Morikandi arbensis pueda enfrentar las perturbaciones antropogénicas y el cambio climático. Toda la policía se alimenta de los árabes, de la capacidad de las basas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.